Esto pasó en el aire de la 99. Casi dos horas en donde se puso punto final a este 8 de marzo del 2018, conmemorando, celebrando, acompañando y a la vez también haciendo un nuevo juramento de compromiso con ese segmento social denominado la agresión al sexo débil, como se denominó en algún momento, pero hoy en la lucha por la defensa de los derechos de la mujer dentro de una sociedad caracterizada por su machismo, como lo designaron o bautizaron o reformularon todas las organizaciones sociales que se congregaron a partir de las 15 y 30 en la intersección de los semáforos de la avenida Tucumán y avenida Libertador en Marviajo. ¿Por qué digo que se congregaron distintos pareceres de organizaciones que vienen luchando hace mucho tiempo, como las mujeres del mar, como las organizaciones sociales feministas, como así también aquellas estructuras dentro del órgano oficial e institucional de la Municipalidad de la Costa, de los derechos de la mujer, y distintas organizaciones políticas, como ATE, como distintos gremios, como el Suter y H, que a lo largo de la tarde fueron en el palco principal, que fue montado al lado del Monumento Libertador y el Mar, en donde diversos referentes fueron representadas y a la vez también representantes de esa lucha que vienen realizando desde hace muchísimos años, principalmente destacando las figuras de las mujeres que fueron golpeadas, que pasaron por todos esos sucesos de parejas golpeadoras, y que hoy estaban ahí presentes en esa plaza que congrega todas las manifestaciones de una comunidad organizada, como es la localidad de María Joya, Yacencias, que en un número significativo, cuando la audiencia vea en distintas imágenes televisivas y gráficas de los periodistas que estaban reflejando con su fotografía las distintas manifestaciones, cada una con su identidad, cada uno con su derrotero, y reflotando esto de esa mesa de acuerdo que se llevó a cabo en el ámbito municipal, que por primera vez hace un embudo, un enfoque, que lo principal es desterrar ese machismo golpeador, esa persecución, ese femicidio, ya que hubo testimonios, lectura de testimonios, y a la vez también reflejo de los testimonios, de declaraciones, de esos sucesos de los fiscales, los jueces, la policía, todo ese derrotero que siguen las mujeres en defensa de sus derechos en la sociedad. Sí, fue muy heterogénea, no soy quien para calificar en el número, los organizadores seguramente brindarán distintos aspectos de ese número, se los dejo a los especialistas, pero sí le puedo decir a la audiencia lo heterogéneo en donde ver adolescentes, pibes jóvenes, adultos mayores, mujeres y algunos hombres que se sumaron y que acompañaron esa expresión femenina. Somos Radio Noticias 99.9